Muy buenos días, soy el ingeniero Carlos Salguero, el representante técnico comercial de la zona centro de la empresa Quiagrana. Hoy día nos encontramos en el centro probado de Yaya, distrito de Mazamari, provincia de Zatipo. Estamos acá con el productor Henry Ríos, ya conocido en toda esta zona y nos encontramos en una instalación de cultivo de palto variedad Haas, que en realidad para esta zona es un cultivo novedoso, donde Henry está introduciendo esta variedad de palto. Bueno, entre todos, buenos días, ingeniero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Bueno, acá les presento a un cultivo que es nuevo acá en la zona, que yo me atreví a arriesgar. Son faltas de la variedad Haas, en patrón sutano. Las plantas ya tienen un promedio de año y dos meses de plantadas acá en esta zona de Yaya. Estamos a 1.250 metros de altura. Y, igualmente, el manejo ha sido con fertilización al suelo y también fertilización foliar. Ahorita ya se hizo un trabajo de poda, hace dos días, y las plantas están sanas, están bien, se están desarrollando en lo que uno se ha propuesto, en lo que esperaba, ¿no? Y el avance es positivo, ¿no? Para el cultivo, en lo que yo esperaba. Es un cultivo nuevo acá, como repito, en la zona, que estoy poniendo y vamos bien, vamos avanzando bien. Bueno, yo quiero preguntarte, Henry, ¿qué productos has utilizado a nivel de suelo y a nivel foliar? Y nos gustaría que nos hagas dar a conocer las dosis que estás utilizando de esos productos. La fertilización es con 50-50. Yo uso orgánico y uso también fertilización de lo que es NPK y también algunos microelementos. Usamos también el producto que es el algazoil, que es un producto muy bueno, que es un mejorador del NPK y también nos aporta micronutrientes. Y algas marinas, que es básico. La palta, es básico las algas marinas, tanto vía foliar como vía suelo. También se usa, como les comenté, algas marinas, que vienen dos presentaciones, el alga 300 y el alga 600. También usamos aminoácidos, que es el amino-Q, que aquí se los presento, el amino-Q 50, que estas plantas ya están con ese producto y el follaje es muy bueno, ha mejorado bastante. Inclusive tenemos floración en plantas de un año, que como les comenté, todavía no están en época productiva, pero ya están con floración. También lo usamos en otros cultivos que yo manejo, que son piña, que son naranja y me está dando muy buenos resultados. Los resultados están a la vista, ya no hay más que explicar. Ahí están las plantas, están bien llevadas, están bien nutridas. Bueno, ya hemos escuchado a Henry, ¿no? Con respecto a la utilización de los productos y las bondades, los beneficios que trae en este cultivo. Como sabemos, alga 300 es un promotor de crecimiento, ayuda mucho al amarre, a la floración, en fin. Y también se ha utilizado el amino-Q 50, el amino-Q 50 es el aminoácido más concentrado que hay en el mercado y su eficiencia se ha visto tanto en sierra, en costa y ahora en selva, de este producto. Alga 600 también es un bioestimulante a base de algas marinas de mayor concentración. Sus beneficios saltan a la vista porque es un antiestresante y la planta puede seguir con su ciclo vital de manera adecuada. Toda esta línea de productos, Henry lo maneja con la empresa que tiene, que es Agroferretera Central. Ahí están los productos a disposición de todos los interesados. Entonces, los invito a que visiten, converse con Henry y puedan aprender un poco más de las experiencias que él tiene. Porque él ya viene utilizando años en cítricos, en piña y ahora, como nos muestra en el cultivo de Palto, la variedad Haas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!